Hola chicas y chicos, hoy es vlog más número 6 y vamos a ir a comprar desayunito. Bueno, hoy es domingo y está haciendo un sol espectacular, pero también como es domingo desayunamos tamal, un hermoso, delicioso tamal. Bueno, me va a tocar así, me quedo como muy bajito donde lo estoy colocando, el celular, entonces estoy diciendo como, oh, sí, ahí estoy bien, uno, dos, no me tiras. Entonces, nada, hoy voy a comernir tamal con milo, voy a hacer chocolatico, pero no vi como la, no, no tienen como ganitas ahorita de chocolatico, porque tengo pan de bono, entonces está mal, pan de bono, y quería algo como más de un frío, entonces, eso sí, la fruta que no puede faltar, siempre hay que comer fruta, entonces, hoy comeremos bananito, estos bananitos son un bananito, un bocadillo, son una delicia, son dulcecitos más ricos. Para Colombia, son estos, así, trae pollito, garbanzo, y este es nuestro querido tamal del día de hoy, y eso es lo que voy a desayunar. No sé qué tal. Las anchetas para la gente que quieras regalar. Bueno, algo que sí me está desesperando es que la gente, cuando tú vas y estás haciendo fila, la gente es como si se fueran a montar encima de uno, hasta que me tocó decirle a una señora, oiga señora, guarde su distancia, o sea, hello. Sí, bueno, hice algunas compras, no fueron así como muchas, porque la verdad, la verdad, había muchísima gente, entonces, preferí como comprar lo que necesitaba como más básico, e irme, y mañana, si es posible, venir. Quiero hacer unas decoraciones, de las cuales, pues, obviamente, por eso era que necesitaba algún material, pero no, o sea, está súper lleno, entonces, no, no me desespera cuando hay mucha gente, entonces, no voy a lo que tengo que comprar, entonces, prefiero como más bien, más bien esperarme el día de mañana, y las compro, con más tranquilidad, o mañana es siete, no, lunes, no, yo creo que mejor, las voy a comprar por ahí el miércoles, y es, que yo sé que está más poquita gente, y por la mañana, o sea, por ahí, en la apertura del almacén, porque si no, gravísimo, esta hora está súper lleno, yo sé que hasta ahora son las dos de la tarde, ¿no? Y pues nada, pues en este momento me voy más bien para la casa, y me voy caminando, entonces, más bien seguimos blogueando, ahorita les muestro lo que compré, que no fue mucho, la verdad, pero, hacemos un horror. Bueno, el arbolito no tiene la faldita o el tapete, como le llaman, entonces, yo soy la única persona que rompe vasos de plástico, o sea, no sé, pero soy la única persona, me tocó comprar estos, nuevos, porque los rompo. Bueno, ahora sí, quedó el árbol hermoso, 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 es que había visto en Jumbo uno, ay, perdonarán el desorden de allá, no lo miren, había visto en Jumbo un cosito, un tapete gris, como un gris, no, perdón, sino de este color, dorado, pero no sé, me parece como muy sencillo, en cambio, fui a Dollar City, y este me costó 10 mil pesos, y dice Merry Christmas. Algo que yo adoro de Jumbo son sus promociones, esto cuesta 44 mil 900, y pagué tan solamente 12 mil pesos, porque estaba con el 70% de descuento, 20 luces, pero es que esas luces son muy bonitas, o sea, son como estas, diamantes, son súper diferentes, y estas las tengo hace como 4, 6 años, y duran, y estas luces que las compré, las compré exclusivamente para mi cuarto, para la ventana, en la noche voy a grabarles el tercer, segundo y primer piso, como lo tengo decorado, las ventanas. Creo que una casa iluminada, unas ventanas iluminadas, se ven muy bonitas por fuera, o sea, da alegría, da esperanza, no sé, esta es mi decoración, espérate, ay, me perdí la cámara, esta es mi decoración de puerta, de Merry Christmas. Antes tenía una bótica, pero, no sé dónde están las, ah, las botas están acá, esta está mi bota, es mi bota favorita. No tengo mucha decoración de Navidad, no hay nada perfecto en esta vida, se me cayó la losa, y se me rompió, pueden creer, es horrible cuando pasa esto, se me ha roto mucha losa, mi vajilla era una corel, y ya no queda absolutamente nada, nada de esta vajilla, no queda, queda muy poco porque se me ha roto, ahorita lo último que quedaba era esta, quedaban dos, y pues como somos dos, pero ya quedé descuadrada. Entonces, descubrí unos platos de plástico que los venden en Dollar City, y eso es lo que estoy comprando ahorita, porque el espacio que hay acá tan pequeño, me hace que siempre se caiga la losa, ay, me da un mal genio, me da un, respiro profundo, respiro profundo, se me rompió un vaso, un plato de estos, y un platico de estos. No, ya no quedé con nada, o sea, ya, definitivamente, no, ya me toca es comprar, exclusivamente, definitivo, platos plásticos. Y nada más, el plan del día de hoy, tomarnos una malteada, ya nos comemos la hamburguesa, y nos dedicamos a jugar. Y nada más voy a hacer hoy, nada más, nada más. Adivinen que llegó paquetico. Saluda, Luke. Saluda, Luke. Estás muy allá, esperando desde arriba, que la mamá abra su paquetico. Bueno. Puntos positivos de D1, que es económico. Punto negativo, no sé. El domicilio vale muy caro, con águila, vale ocho mil algo, ocho mil novecientos, creo que es. Entonces, ese sí es un punto negativo. Y bueno, y las cosas las traen empacadas, no te las revisan. Lo que sí hace Jumbo, que te las revisan una por una. Entonces, eso me gusta, y que es cuatro mil pesos menos el valor del domicilio. Pero, lo que compro ahí, es más económico que en otras partes. Más menos. Pan estripado. De agresión artesanal, es como el parecido, como el bimbo. Bocadillos. Estas galletas negras, cucas. No sé si ustedes se han probado, pero con leche, son una deliciosa. Areparina. Pan. Para hacer areparos. Tostadas. Y esto sí lo necesitaba urgentemente. Mantequilla. Miel de maple. Para los... Para los... Los pancakes. Arepa de queso. Estas arepas de queso, de D1, son espectaculares. O sea, y son súper económicas. Sí, yo sé. Soy muy... No me gustan las bolsas, pero miren, lo traen es precisamente en bolsas. Otro punto positivo para la gente de Jumbo, porque ellos si te dicen, ah, ¿quieres bolsas o no quieres bolsas? Entonces uno dice, no, no quiero bolsas. Y tú sales a la portería y sales con tu bolsa reciclable y ahí te empagan todo. Entonces esa parte es positiva para ellos. En cambio, para que esto toca romperlas, porque le hacen un nudo terriblemente. Se hacen sin parte negativa para ellos. Este pollo son económicos y deliciosos. Empanadas. Parte negativa de D1 es que el frío no lo traen como lo traen los de Jumbo. Jumbo sí traen unas neveras y en las neveras traen los fríos. Entonces ellos sí respetan mucho la cadena de frío. Por eso no pido casi cosas crías. Por ejemplo, mira, esto ya está, por lo que está congelado. Esto son milaneses de pollo panada. Esto le ayudó mucho a las empanadas. Más que todo lo que pedí era ir congelado, congelado. Precisamente por eso, para que el hielo se alcance a conservar mientras llega. Entonces, por ejemplo, esto está ya caliente. Son pizzas para hacer rápidas en la comida. Miren esto. Si ven, entonces esta bolsa era más que todo lo de frío, pero se nota que no estaba bien conservado porque miren estas gelatinas de pata estaban en la bolsa de los fríos, supuestamente fríos, ¿no? Esto es una delicia y da mucha vitamina. Gelatina blanca, dulce de panela. Yo no sé, yo vi en internet unas veces que, ay, que para la gripa, que... Menta y gelatina y leche. Un poco de vaina. Y yo, qué cosa tan rara. Nunca la he comido así. Yo la como también después del almuerzo. Me como una gelatinita. Por lo que les decía en el video de ayer, que me gusta mucho picar. Entonces, ahí picamos también. Y... Esto creo que ya es del aseo. Aseo. Este es el limpiador de juntas. Elimina las manchas entre las baldosas. Este lo voy a probar porque, la verdad, estaba probando uno de Binar. ¡Oh! Espectacular el de Binar. Pero vamos a probar este de D1. Sus comentarios, si quieren que haga una reseña, como lo hice una vez en el de... En el de grasas, el de la antigrasa, antigrasa, antigran... Antigrasante, antigresante. Antigrasante. Ese. Bueno, cepillo dental, para mí, para la otra personita que vive conmigo. Pilas. Ay, me trajeron sola. Bueno. Había pedido pilas triple A, porque era para el control remoto. Y estas triple A, era para tener las guardadas, que son las del mouse de mi computador. Ay. Este jabón, me ha gustado mucho. Pero me gustó mucho, artísimo, muchísimo, muchísimo. Fue el de... El de Dollar City. Pareció súper económico, a cuatro mil pesos. Y una vaina grandota. Ya lleva el resto de tiempo. O sea, bueno. Este no sé, vale como mil ochocientos. Esto también me dura harto. Pero lo tengo de por sí las más que sé. Y el cloro blanqueador desinfectante. Yo les voy a contar algo. Imagínense que cuando empezó la pandemia, yo compré como tres cosas de estas, tras del hecho. Había ido a Dollar City antes y había comprado un tarro grandote que venden allá, baratísimo. De cloro. Y Jumbo había sacado también otra promoción de cloros. Y los compré. Sin mentir, te estamos hablando de marzo que entrábamos a pandemia, a cuarentena. Y era junio. No, abril, mayo. Sí, era junio. Y yo ya me había comido prácticamente todos estos cloros, todos estos blanqueadores. Porque yo andaba de una locura limpiando la casa día, tarde, noche. Todos los días se la limpiaba día por medio. Nosotros vivimos dos personas nomás y el perro. Y Luke. Y, oh, bárbaro. Yo decía, pero ¿por qué soy tan limpia? No, yo normalmente hago dos veces en la semana, aseo general. Y normalmente todos los días siempre barro y pego una trapeada nomás. Pues arreglo. Pues la casa no es que esté desorganizada. Y tampoco es que me visite mucha gente. Tampoco. Pero, ¿se imaginan? Entonces esto costó... Llevo la fría. Si ven domicilios, mi águila vale ocho mil quinientos pesos. Me parece carísimo, la verdad, el domicilio. Normalmente yo siempre les doy a los domiciliarios su propina. Pero hay veces que, uf, por ocho mil quinientos pesos. Espero que a los de domicilio les den buen dinero, ¿no? Bueno, en cuanto al total, fueron noventa mil ochocientos cincuenta pesos pagados. Me parece razonable, económico, si no los voy a negar. Pero sí les pediría, por favor, lo de la bolsita. Traten, no sé. No sé, yo creo que deberían hacer lo mismo que hace Jumbo. Jumbo que lo traen en contenedores. Y ellos abren. Ya se los va a grabar, se alcanza a grabarles. Y empiezan a decirte, mira, tal, tal, tal. O sea, te dan a ti un recibo y ellos tienen otro. Y empiezan a decir, listo, arepas. Otra arepa. Gelatinas. Entonces tú vas tachando y vas marcando y vas diciendo, ah, sí, sí, esto es lo mío, esto es lo mío. Y esto es lo mío. Pues, no sé qué más decirles. Es como mi punto. O sea, tres de las dos me gusta, me gusta mucho pedir en Jumbo. En D1 pido, o sea, muy de vez en cuando. Y por esas mismas razones. Entonces, pues nada. Bueno, bueno, me despido. Ya no siento más. Espero que les haya gustado el blog del día de hoy. Blog más número 6. Así como vamos, vamos bien. Estamos llenando nuestros blogs, pero de buen contenido. No, mentiras. Se está llenando de contenido diario. De contenido de la vida diaria. No, yo no soy de esas personas que está cada momento viajando, que está haciendo cosas, planes diferentes. No. Bueno, esta es mi vida. Esta soy yo. Un gran abrazo desde la distancia. Bye, bye.